Buenas noches 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 ¡Gracias! 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 La compa es. ¿No se puede ver cómo la basa que nos ha aprendido? ¿No se puede ver cómo la prensa barriera? ¿Nicoló, barriera y va bien? No se puede ver cómo la mamá. ¿No? ¿No se puede ver cómo la bebó locata Sur el 관심? Bueno... ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ros amas! Ayúdame la decisión del Cátan Hugo de la Sala de la Vida. Mira cómo sacándolo. Mira cómo sacándolo. Mira cómo sacándolo. La gente es creyente, ¿no? Mira qué. Mira qué, te los sacándolo. Mira cómo sacándolo. Ya que usted es mejor que salga la esencia de la Cátan. a través de su poder. Información de lo que yo sé que Satan ha ligado en la Té ragiona mil segundos. El poli. Basante y basó mil años. No se puede y no se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! porque no hay problema en el pasado, pero no hay nada, básicamente. ¿Qué es lo que hay problema en el pasado? ¿Qué pasa? No hay nada más que me ha hecho. Si se ha hecho algo en el pasado. Ahora, no hay nada más que lo que sea. Si se ha hecho algo en el pasado, Pero no hay nada más que lo que sea. unir se puede decir que como me la voy a sentir bien pero como la cosa es regalando ya que yo voy a ya puedo hablar la que la santa es malam con la pancola pan de cubanapa y biso si tú de ponad y son roncon ya en rique muan awa ni a fombo pan por ayer mi tu fúti otele mouké en la moitile tu fúti moutu kanayé te debole pota por ayer monson que nané ploro un ajo o sonon nanabuade gole No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y el 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 Suya es mi mestre, me piensan como 10 años en espr ¡Amen! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.